Las chinas oaxaqueñas son las mujeres de los valles centrales, de uno de los barrios de Oaxaca, el barrio de la China. Muchas de ellas se dedican al comercio. Originalmente las chinas oaxaqueñas provienen de los mercados de Oaxaca y es doña Genoveva Medina de Márquez una de las iniciadoras de esta tradición. Ella organiza a los primeros contingentes que vinieron al homenaje racial y después a las primeras galaguetzas en los años. De tal manera que estas personas son las continuadoras de la tradición que ha comenzado desde hace más de 80 años. Y para saber más de la tradición de las chinas oaxaqueñas vamos a ver el siguiente material. En aquel lugar de lejos niña parece alfombra que con el viento Probé el almíbar que allí brotaba y allí más dulce niña sin par. Ver tu don aire, tus ojos negros, grandes y bellos. Llevame a la tradición de las chinas oaxaqueñas. Llevame a tu país, llévame a aquella tierra donde te conocí. Vámonos amor mío, vámonos a mecer, amacaz allá en el verde cañavera. Llévame Oaxaqueña, llévame a tu país, llévame a aquella tierra, la que te vio nacer, y hasta la luz del día difunde mil colores, que venga el río de la Toya. ¡Gracias! 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 No lo sabes ser, juntas nuestras amatas allá en el verde callajera.